Durante su visita al Hospital Central Militar, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, ordenó a la Policía Metropolitana de Bogotá investigar y capturar a los responsables del atentado que ocurrió en la mañana del domingo 19 de febrero en los alrededores de la Plaza de Toros La Santa María, en el centro de Bogotá, el cual dejó 24 policías y dos civiles heridos. Según los reportes policiales, una carga explosiva fue dejada en una alcantarilla, la cual fue activada a control remoto afectando varios edificios residenciales. Villegas reprochó el ataque contra los policías que tenían la responsabilidad de garantizar la seguridad a los aficionados taurinos que se aprestaban para asistir a la última corrida de toros de la temporada del 2017. Con información de Delmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.